El diagnóstico de una enfermedad jamás será una buena noticia. Hay todo un proceso para entender la patología, ver la gravedad, asumir la idea. Pero ¿qué pasa si a raíz de ella descubrimos nuestra vocación? ¿Y si esa vocación ayuda a otros? Eso fue lo que precisamente le ocurrió a Alejandro. Carmen Gloria nos contará su historia en un nuevo Valente. Alejandro siempre sufrió dolores de cabeza y en el cuerpo. Nada grave, hasta que descubrió que en diferentes partes le habían salido unos tumores. Visitó varios especialistas, pero ninguno logró darle un diagnóstico certero. Pasó años sin saber qué le pasaba. Pero esto cambió cuando en una comida familiar, un tío que era médico empezó a bromear con él y le vio sus brazos. Esto no era normal, estaba enfermo, siendo su diagnóstico una patología llamada neurofibromatosis. Alejandro pasó a ser del pequeño porcentaje de Chile con enfermedades raras. Aceptar esta noticia no fue fácil y Alejandro perdió el rumbo. Dejó de estudiar, no podía trabajar y cada vez que tenía una crisis en los centros de salud, nadie conocía su enfermedad. Hasta que gracias a una iniciativa de su madre, su vida dio un vuelco. Esta es la historia de Alejandro. Él es un valiente. ¿Qué es para ti que alguien hable de enfermedades raras? Nosotros usamos la palabra rara porque le queremos quitar el peso negativo que tiene la significancia de la palabra. Y lo que somos, somos raros. Uno tiene nada de malo a ser raro. Y cuando te dicen tienes una enfermedad que se llama... ¿Eso consiste en que te salen tumores? No solo eso, tumores y manchas café en el resto del... o sea, por todo el cuerpo. Es una enfermedad que se disemina por los nervios. La vaina mielina se tumoriza, se convierte en un chabonoma. Y ese chabonoma hace presión sobre la fibra del nervio y eso genera dolor. ¿Y vives con ese dolor en forma constante? Todos los días. ¿Cuál fue tu primera reacción? Estoy perdido porque me dijeron que tenía el mal del hombre elefante. ¿Eso fue lo primero que te dijeron? Por supuesto. Y lo busqué en Google. ¿Y salieron una imagen del terror? Sí. ¿Esa decisión que tomaba tu mamá y tu pareja del minuto de decir, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir adelante? Yo le agradezco. Mi mamá estaba algo preocupada porque observaba que yo estaba cayendo una especie de loop, algo peligroso, en el que no me molestaba estar haciendo lo que hacía todos los días, que era básicamente leer, leer. Entonces yo tenía que focalizar esa energía y esa capacidad de aprender cosas en algo que me activara nuevamente y me generara una conexión con las personas. La primera semana de clases fue terrible. ¿Por qué? Porque no me sentía, no me hallaba en ningún lugar, creía que no pertenecía. Y cuando conocí a una profesora que era muy inteligente y que ella tenía mucho que aportar, era psicóloga, yo con ella sentí inmediato una necesidad de querer saber más de lo que ella sabía. ¿Tu mamá te matriculó en técnico de enfermería? Sí. ¿No tenía mucho que ver con lo que estabas estudiando? Ingeniería civil antes, no, nada. Al final ellas como que buscaron el plato que más me pudiese gustar y lo acepté al final. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Significó un cambio en tu vida, un antes y un después, entrar a estudiar? Yo siento que el antes y el después lo marcó la gente que estaba en el entorno. Tenía profesores que hacían turnos en la posta y llegaban en la mañana a hacernos clases. Entonces cuando uno veía ese sacrificio había una intención por enseñarte. Entonces uno empieza a aprender a valorar a todas estas personas que están al lado. Y dice, ¿por qué no puedo sentir lo mismo? Y lo empiezo a buscar. Y lo encontré ahí. ¿Cómo fue ese recorrido en encontrar lo que a ti hoy te entusiasma, hoy te mueve, hoy te conquista? Leía textos en inglés, por ejemplo, acerca de neurofibromatosis y los traducía. En el grupo de neurofibromatosis chile empecé a tener mayor significancia. Yo hacía, habitualmente hacía preguntas técnicas y las respondía yo. ¿Qué sentías cuando dabas esa información? Sentía calma, porque a mí me angustiaba pensar que otras personas estaban en la misma posición en la que yo estuve. Mi problema es un problema de muchas personas. Entonces uno no puede estar tranquilo si tú ya encontraste cierto camino para estar tranquilo, sin entregarles el mismo camino a los que venían detrás tuyo. Pero fue creciendo. ¿Esperaste en algún minuto que creciera en las magnitudes que creciaste hasta hoy? Fantasí en algún minuto que iba a crecer demasiado. Pero no. La verdad es que... ¿Fue casi sin querer? Sí. Porque yo lo que buscaba era un trabajo más bien técnico, de segunda línea. De entregar información, de entregar aportes, de ser... Y así fui la fechera durante mucho tiempo. Pero me toca asumir liderazgo. Y cuando yo llego, observo que ya existe un tipo de orden o una intención. Vamos a tal lugar. Esto es lo que nosotros queremos. Entonces no me queda nada más que sumarme a esa batalla. Decir, bueno, yo también quiero lo mismo. Yo quiero un sistema de salud que garantice el acceso a la protección. De todas las personas. ¿Tú estuviste en el proceso cuando se formalizó? Sí. Fui parte, no del directorio original, sino que de las comisiones de control. También fui parte antes de que fuera formal. Y teníamos que ir en esta informalidad máxima a pelear con los ministros de salud, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. ¿Está bien para entregar información? ¿Para que la gente entienda y la información rompa o erradique el prejuicio? El objetivo de la FECER es básicamente eso. Dar a conocer a las enfermedades raras y a las personas que están tras ellas. La FECER trabaja la información. Y no solo la información, sino también trabaja el apoyo a las personas. A esa persona que está en el momento oscuro. Decirle, mira, tan, tan oscuro no es. ¿Hay casos que te han impactado más, que te ha tocado ver durante este tiempo? Sí. Hay cosas que indignan. Y te voy a dar un ejemplo. Tú tienes dos vasos de agua que son exactamente iguales. Ocurre que este vaso de acá, el agua la tiene desde que fue creado. Es congénito. Y este vaso de acá, el agua la tiene... Después de que fue creado, le agregaron agua. Eso es refractario. En el mundo hay una patología que se llama hipertensión pulmonar, que tiene medicamento, tiene un tratamiento que hace que las personas se sientan bien. Las personas que la tienen congénita no tienen acceso al tratamiento. Las personas que lo tienen refractario tienen acceso al tratamiento. Mira lo que pasa, que es triste y que es vergonzoso y que indigna. Hay una niña de 15 años que hoy día estaría jugando con nosotros. Que hoy día estaría pololeando, estaría haciendo cualquier cosa. Pero no está. Si ella hubiese sido refractaria hubiese tenido un tratamiento. Siento que es el mismo tratamiento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Plata. Tú no necesitas de un isapre para ponerte un yeso o para ir a atenderte un resfriado. Tu isapre tiene que aparecer cuando tú tienes cáncer. Cuando tú tienes un problema serio, cuando tienes una enfermedad rara. Cuando no tienes cómo enfrentarlo solo, cuando no hay ni una posibilidad. Tú no puedes vender tu casa todos los meses para pagar un tratamiento. Solo tienes una casa. O sea, los padres de los pacientes que tenemos en la federación venden su casa. Y quienes no tienen esta situación mueren. Mueren. Y peor, reclaman antes de morir. Y sus últimos días de vida son días peleados, son días luchados. ¿Esta es tu lucha actual? Injusto decir mi lucha. Esta es nuestra lucha actual. También es tuya. Es de todos. Nuestra lucha es finalmente poder entregarle a las personas un acceso universal a la salud. Garantizar las cosas. Que los problemas de salud no sean un problema y no sean un tema. Que en los minutos posteriores a un diagnóstico tú no estés preguntándote cómo lo vas a financiar. Sino que tú estés preocupando de estar bien. De estar saludable. De ser una persona adecuada para tu entorno. ¿Es darle un sentido a tu enfermedad? Por supuesto. Cuando yo tomo esto que tengo y hago la contramufa y lo convierto en un arma y una herramienta para avanzar en la vida. Una razón de vida. Le estoy diciendo a todos los que se echan a morir con una enfermedad que en realidad es tomarlo y usarlo a tu beneficio. Y mi beneficio es que estamos en una situación crítica para todos. Para ti, para los que nos rodean. Todo el mundo está en una situación crítica y no lo sabe. Tú no tienes idea de la fragilidad de tu condición de salud. Nadie lo sabe. Yo era un tipo sano, pero me daban un diagnóstico en un asado familiar y descubro que mi condición es permeable. Si tú mañana te enfermas, no vas, aunque seas la persona más rica de Chile, no vas a poder pagar ningún total. Para nadie es un secreto que cuando se enfrenta un problema de salud es devastador. Los altos costos, la falta de acceso y el miedo. Por eso es raro conocer a alguien que ante ello decida ponerse de pie y dar la lucha. Pero no solo por él, también por nosotros. Ojalá todos fuéramos así de raros.